Asistir a la convocatoria que emitió el compañero Carlos Eliud, aspirante a la candidatura al gobierno del estado de Tamaulipas, porque ustedes matamorenses no sabrán, pero tengo que decirles que Américo Villarreal Anaya no es el candidato de Morena. El candidato de Morena aún no se elige, y aún lo podemos tumbar. Aquí yo veo más de 20 tamaulipecos que no estamos de acuerdo con la imposición, de Mario Delgado. ¿Por qué? Porque una persona que viene de otro partido, contrario a nuestros ideales y principios, no tiene cabida en el gobierno de Tamaulipas por Morena, que se vaya y se regrese a su partido, y desde allá exija sus derechos políticos electorales. Aquí yo veo 20 tamaulipecos con mucha dignidad, y con esa dignidad, desde nuestras pequeñas trincheras, seamos 20 personas aquí en Matamoros, 20 en Nuevo Laredo, y 20 en cada municipio de Tamaulipas. Somos personas dignas, y personas que no nos vamos a dejar pisotear por los intereses de una élite de poder. Yo le digo a Matamoros, están enojados. Hoy, la coalición PRI-PAN-PRD tiene un evento en Ciudad Victoria. Hoy, Américo Villarreal Anaya se atrevió a ir a mi lugar, en donde vivo, Tampico, porque sabía que Laura Moreno Trejo no le iba a ir a reventar esos eventos comprados, esos eventos mafufiados, en donde sí hay tortas, y sí hay frutis. Aquí no hay nada de eso. Aquí yo veo personas dignas, y me enorgullece mucho venir a este lugar, porque así nació Morena. Así llegó López Obrador a Palacio Nacional. Y así vamos a llegar los tamaulipecos dignos a gobernar nuestro Estado, que tan lastimado está. Le digo a los matamorenses, estamos haciendo ruido. Ustedes no se lo esperan, pero Laura Moreno Trejo está peleándole la candidatura a Américo Villarreal Anaya, en tribunales. Y Américo no es el candidato único de Morena. Existimos 38 aspirantes, y la fecha límite para elegir al candidato Morena aún no fenece. Les digo también a las mujeres, es tiempo de las mujeres. Tenemos que demostrarles que las mujeres también podemos gobernar. Las mujeres también tenemos ideales y valores que nos han llevado a la cúspide de nuestro progreso. Tenemos mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos mujeres diputadas. Y todo eso se debe a una inincansable lucha feminista. Yo invito a todas las mujeres a que se sumen a este proyecto. Este proyecto representa la verdadera dignidad de los tamaulipecos. Los tamaulipecos los tamaulipecos que ya estamos fastidiados de que nos intenten ver la cara. Movimiento Ciudadano tiene un candidato que fue alcalde del PRI en Ciudad Victoria, Arturo Díez. La coalición PRI-PAN-PRD tiene un candidato, César Verástegui, que si gana él, gana el PRI. Y Morena pretende imponernos a un candidato como Américo Villarreal Anaya. Lo peor del PRI. Nos quieren hacer esta jugarreta. El PRI quiere llegar a costa de lo que le cuesta. El PRI quiere llegar por Movimiento Ciudadano, el PRI quiere llegar por la coalición PRI-PAN-PRD y el PRI quiere llegar por Morena. Es este momento el que necesitamos para hacer el exhorto desde adentro, desde las bases que fundamos este movimiento, desde las bases que gritamos y exigimos no desaforar a López Obrador, desde las bases que exigimos que se esclarecieran las elecciones del 2006, del 2012 y que gracias a toda esta lucha inalcanzable de años, López Obrador es presidente de México. A través de este medio invito a Mario Delgado a que corrija el destino de Morena porque aquí hay 20 tamaulipecos que estamos inconformes pero no somos los únicos. Hay personas que tienen miedo de presentarse en este lugar y las entendemos. Pero les decimos que aquí hay 20 personas valientes que se están atreviendo a alzar la voz y lo seguiremos haciendo porque Américo Villarreal Anaya no es el gobernador que Tamaulipas merece, pero tampoco César Berastegui pero tampoco Arturo Díez. Dentro de nuestro movimiento existen personas recias que muy bien pueden encabezar el gobierno que Tamaulipas merece, el gobierno que merecemos los de abajo y está en nuestra capacidad y está en nuestras manos quitarles el poder a esa élite que nos más representa porque si llega cualquiera de esos tres candidatos llega Egidio Torrecantú de las tres maneras llega Egidio Torrecantú por favor únanse a esta lucha porque en seis años ustedes van a estar arrepentidos si es que se cumple lo que nosotros no queremos no queremos un Tamaulipas más herido porque el Tamaulipas que nos han dejado está completamente herido y está en nuestras manos y es nuestra obligación moral ¿por qué? porque tenemos hijos porque tenemos familia y este yo creo que es el futuro que no queremos para Tamaulipas únanse así empezó el movimiento que llegó a López Obrador al gobierno federal y así va a empezar el movimiento que va a aterrizar en un verdadero gobierno porque la cuarta transformación no llega con Américo Villarreal Anaya la cuarta transformación llega con un verdadero moreno un moreno de las bases un moreno que sabe y le consta la lucha social un moreno que sabe entender las necesidades más elementales de la sociedad ¿qué va a saber la élite de poder? revista vertical periodismo que va a fondo un más un más más un más que va a